Los gustitos lujosos de Cristian Nodal. Cristian Nodal es uno de los cantantes más mencionados actualmente en el género del regional mexicano. Con tan solo 22 años de edad, es un artista reconocido en toda Latinoamérica y ha colaborado con artistas del género pop y reggaetón. Desde su éxito Adiós Amor, ha ganado 10 premios y se dice que por un concierto suyo cobra alrededor de 100 mil dólares. Y claro, todas las ganancias que ha generado entre discos, descargas, colaboraciones y conciertos han sido acumuladas y bien aprovechadas. Pues a pesar de su corta edad, ya cuenta con varias adquisiciones que valen miles y hasta millones de dólares. Vamos a ver cuáles son algunos de los gustitos que se da Nodal. Se dice que Cristian Nodal es amante del oro y las joyas. Una pieza de oro puede sacarle una sonrisa a cualquiera. Pero ¿qué tal si el oro ya viene incluido en la sonrisa? Pues sí, Cristian Nodal fue más allá de simples anillos y alhajas. Él se mandó a hacer una dentadura completa de oro. En la parte de arriba tiene la letra C con la que comienza su nombre, seguida de una cruz, una cabeza de vaca, una herradura, una bota y al final una N. En la parte inferior grabó su apellido con un estilo del viejo este. Estos dientitos valen miles de dólares. Así que aguas con una mala mordida de Nodal, porque el dentista podría salir bastante caro. También se sabe que al cantante le gusta manejar lujosos carros deportivos. De hecho, hace unos meses había compartido que se compró un Ferrari 488 de pista. Entre todos los avances tecnológicos de su vehículo, este la acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Tristemente, en agosto del año pasado, este mismo carro fue impactado en la fachada de un restaurante en Tlajomulco, Jalisco, por uno de sus guardias de seguridad. El cantante aseguró que él se encontraba bien y que solo fueron unos daños materiales. Pero a Cristian Nodal no solo le gusta manejar con estilo, también al volar le gusta darse sus lujos. Se sabe que el cantante viaja en jet privado a todos lados, pues no le gusta volar en aviones comerciales. De hecho, este jet estuvo a punto de caerse el año pasado. Esto lo dio a conocer Cristian Nodal en una de sus redes sociales diciendo, después de que esta noche casi se cayera mi jet, como que le agarré más valor y amor a la vida. Afortunadamente, Cristian y su equipo estuvieron a salvo. Según el cantante, las complicaciones fueron causadas por el mal clima y ocasionaron algunos daños reparables. Y bueno, a un rey no podría faltarle su palacio. Cristian Nodal también adquirió una mansión en una exclusiva zona residencial en San Carlos Guaymas, Sonora. Esta residencia está valuada en 10 millones de pesos, alrededor de unos 500 mil dólares. Esta casa la compró para vacacionar con su familia y estar alejado de los paparazzi. Y se dice por ahí que recientemente también le compró una casa a Belinda y a su familia. Y aunque no está confirmado, no nos sorprendería que Cristian Nodal le dejara un palacio a su princesa. En cuanto a su vestimenta, sabemos que a Nodal le gusta vestir camisas de diseñador y marcas italianas prestigiosas. También le gusta portar joyas con diamantes incrustados y relojes de oro. Todos estos atuendos los luce tanto en el escenario como de vacaciones, porque viajar es otra de sus pasiones. A Nodal le gusta viajar por todo el mundo y conocer grandes ciudades. Y por supuesto, hospedarse en los hoteles más exclusivos. Así que aunque algunos consideren que Cristian Nodal sigue estando muy morrillo, ya ha recorrido un largo camino. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los lujos de Cristian Nodal? ¿Te pondrías unos dientes de oro? Deja tu comentario y no olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Yo soy tu amiga La Pau. Hasta la próxima.